Sentirás el beso amargo Entre tus labios Si no podrás soportar La furia del momento inicial Todo parece estar muy normal No solo ten paciencia Que pronto no podrás dejar de temblar Y ya no hay marcha atrás Dejarás toda tu materia Sentirás tu alma Te gusta que el mundo Entonces deja de quedar Lo mejor está por empezar Distorsiona tus sentidos Las fiebres y delirios se harán expulsar Y demonios y suspiros del espasmo Se apodera de tu esencia Subvergente en la espiral No tendrás que poder respirar A liberar las paredes De estrellas Van a caer De alquilas las sombras de volar Ven, el miedo no parece desaparecer Y le danza a cada objeto de ser Estar en un avión Estar en un avión No saltas más breve a cantar Sentirás que todo ha sido un sueño Oh, sueño es real Pero sabes que que nada, nada Que nunca nada será igual Y no será igual No saltas más breve a cantar Equipo secretario Choque que no sea No saltas más breve a cantar Gracias por ver el video.